¡Suscríbete al canal! 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 lo mismo el segmento etario. Ellos ya están con las dos dosis de la vacuna y por lo tanto creen que están inmunes frente al bicharraco. Me pasó también hace un día, unos días atrás de eso. ¿Diputado usted se vacunó ya? No, digo, me pasó eso hace unos días atrás que... ¿Te vacunaron? No, eres diputado del vacuna. Todos los días. ¡Saludos! Todos los días me vacunaron. Perdón, perdón. Claudio Rojas quedó muy preocupado esto de la migraña, que me dijo que él parece que tenía migraña. Perdón, si quieren transparentar la situación, la transparentamos. Pero, diputado, la pregunta es simple. ¿Se vacunó o no se vacunó? No, yo estoy esperando la... No, si por edad ya está usted. No, no estoy en edad Julia Vial. Y tú sabes que no estoy en edad. Porque tengo la misma que tu marido. Así que todavía no me toca. ¿Y cuando me toque? Como tu marido. Pero me pasó. Cuando uno le toca, le toca. Pero, oiga, pero... Miren, ¿quieres saber por qué estaba desconcentrado el diputado con Claudio Rojas? ¿Transparento? ¿Transparento? Mira, por favor, sálvame este minuto y después yo voy a transparentar por qué el diputado Claudio Rojas no estaba atento al programa.